Las Dantas siguen robándose las miradas de quienes visitan el Parque Nacional Corcovado en la zona sur. Por ejemplo, esta fue captada y compartida en imágenes por la página en Facebook de la Asociación de Desarrollo Integral de Karate, que tiene la concesión de los servicios no esenciales de esta área protegida.